¡Tan machitas, tan bonitas! ¡Ay, qué lindo verlas bailar! ¡Tan machitas, tan bonitas! ¡Qué amor se hace suspirar! ¡Tan machitas, tan bonitas! ¡Ay, qué lindo verlas bailar! ¡Ahora sí, chicas! ¡Vamos bailando! ¡Ritmo del caporal! ¡Tan machitas, tan bonitas! ¡Qué amor lo que estás de mi corazón! ¡Eres mi esclavento es ahí, donde murió la belleza y tu amor! ¡Tan machitas, tan bonitas! ¡Bainando! ¡Por los de uno que aprendizas! ¡Tan machitas, tan bonitas! ¡Y el encanto de mi captor! ¡Tan machitas, tan bonitas! ¡Bainando! ¡Por los de uno que aprendizas! ¡Con esas botas, mis cendreros y el encanto de mi papo! ¡Bainando! 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 ¡Gosala! 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 Baila de riego entre líneas flores Pero mi luna así, cana de arte como el sol Para el alma así, para mí, este ritmo nuestro Si tú te invitas, te vives a bailar, te vives a bailar Si quieres vivir o bailar, pégate al baile y a volar Si quieres vivir o bailar, pégate al baile y a volar ¿Qué dicen los laborales? ¿Qué te amo al derecho a quien te sé? Ahora te vas y mirar atrás, ¿dónde están las promesas de amor? ¿Qué te amo a quien te sé? Las morenas hermosas Bailando el ritmo de salla Y aunque se ve en el sol ¡Este es el ritmo, señores! ¡Ah, rayote! ¡Ah, rayote!